Se acercan las fechas navideñas y con ello el espíritu y las ganas de ayudar y solidarizarse con los que más lo necesitan. Algo así es lo que han sentido desde la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Ciudad de Plasencia, que ha instalado en la Plaza de Abastos un mercadillo solidario a favor de Procodeli. Su presidenta nos contaba los pormenores. Todos los años nos llaman de Madrid, porque hay una fábrica en Madrid. Nos llama y nos está por supuesto contentísima de colaborar y participar. Los horarios son, abrimos desde el día 22 al 27 que cerramos, y los horarios son de 11 a 1 y por la tarde de 5 a 7. El público nos falta porque van viniendo poco a poco y siempre está esto lleno, gracias a Dios. Y aquí hay de todo. Espejos, melenes, collares... Durante esta semana, en horario de mañana y tarde, se pueden acercar hasta esta muestra para adquirir algún producto y ayudar a los necesitados de Perú a través de Procodeli. María del Carmen Acero, directiva de la Asociación, nos contaba la historia de Procodeli y cómo surgió la idea en un sacerdote de ayudar a salir de la pobreza a los desfavorecidos. Esto fue un sacerdote que nació en Perú en el año 1889, que gracias a su iniciativa vio que la necesidad que tenía esa gente y a ver cómo las podía ayudar, surgió esta idea. Y son de las ciudades más, digamos, más desfavorecidas. Entonces ellos mismos se unieron, él con su idea, todo el pueblo, y los enseñó a fabricar cosas, a dibujar. Primeramente fue como el unirse entre todos, ¿no? Para luego esos productos que sacaron los promocionaron en todo el mundo. Los llevaron... Bueno, aquí en España hay varias casas, varias fundaciones para la promoción y venta de todo esto. Tienen sus fábricas, tienen sus escuelas y tienen su cultura. Y porque los chicos ahí entonces estaban en la miseria, ¿no? Y entonces pues ya están un poco organizados a través de todo esto, claro. Con los fondos que van recogiendo de las ventas que tienen. Ya saben, desde solo un euro pueden adquirir algún regalo y a la vez ayudar a esta causa. El año pasado consiguieron recaudar más de 2.000 euros que fueron a parar íntegramente a manos de Brocodeli. Una ocasión única de comprar un regalo solidario. Gracias.